Así es que, ya nos vamos Bocho, saludando con ese tema a Zaleón, Guanajuato, a mi compadre Tomás, que también nos apoya a todo mi gente de la Morelos, desde la segunda casa, a Zaleón, Guanajuato, con la familia Vargas, y toda la bandera cumbia pera solidaria, vamos a bailar a Bocho. Vamos a bailar a Bocho, ya nos vamos, gracias a Chico Ponce, de Pisa Internario, con tu sonido pirata, aquí está mi corazón de la Chiquita, mi bocho. Bahía, 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 Bahía. Venga es el sabor, ya llegó el galletano, allá en Chicago le manda de su esposa. Eh, 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 eh. La hermosa Valerie, allá en las calitas de la meña. Las cámaras de DC, eh, 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 eh. Son ingenuos el movimiento de B. Ya llegamos, así nos recordamos, a los canalitos locos. Que venga con el premis, 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 que venga con la familia mexicana. Chucho, pols y los tradis, ahí van los discos, eh. A ver que mi chucho, desde cada uno va a empezar a metar los discos de sus grandes éxitos. Ahí van los discos, ahí van los discos, mi chucho. Una, dos, tres, ahí van los discos. Eh, 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 eh. Los paris, tu chucho, oh, sí. Hay van los discos, hay van los discos. Inexpresiva, Moreno, está el juanito y a favor. Ya tenés, el padre, ya nos llamo Jaya. En el sesamo, el marco de la mañanía, un barco de la mañanía, y el marco de la mañanía, y el marco de la mañanía, el marco de la mañanía, y el marco de la mañanía, va a tener todos, los paris, la mañanía, la mañanía, la mañanía, la mañanía, la mañanía, y el marco de 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 la mañanía, Ya está bailando la china, ya está bailando la china Graba en el puño, se baila en medio metro Bailando, bailando, hasta el licor Ya está bailando la pequeña licor Ya está bailando el licor, con la vigente de Catedrugia Bailando, 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 bailando Ya llegamos, vamos a la casa Ya llegamos, pa' ya, pa' acá Que son esos con el famoso Petro, el famoso Gutiás La cámara que todo va a nada, producción de suión Y sube espantamodos Mátale Bocho, ya lo dijo con culo, con culo, con culo, vegeta Todos los cantanditos, con culo, mejor del planeta Que yo lo ponen en premio, se hecho mi chis, el crey, el favor, el plan Que nos parece a votar, semillo, el rock Ándale medio metro, que baile medio metro Ya está bailando la pequeña licor Ahí mi bocho Con cascosas Ya nos acompaña la gente, el sonido con cascosas Cumballada pa' acá, cumballada pa' acá Gumballada pa' la cumballada ¡Vaya! ¡A la rocho! ¡Ya estamos en la rocho! ¡Vaya! ¡Ya sabes si me acuerdo! ¡Yo sigo Mario Pueblo! ¡Voy a las melenas! ¡Voy a las melenas! ¡A melenas! ¡Eh! 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 ¿Qué pueden melenas? ¡Voy a las melenas! ¡Ahí me llenas! ¡Sono mi gente de San Juan y Manaco! ¡Vaya! 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 ¡Bueno mis amigos un buen camino de regreso a casa! ¡Buenas noches!